Justo en el mes en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer resulta preocupante el aumento de casos de feminicidio. Según cifras de medicina legal en Colombia, una mujer es golpeada cada 28 minutos. El año pasado fueron 1.080 las mujeres asesinadas, concentrando el 16% de las muertes en la región Caribe. Estos casos obedecen a ingesta desmedida de licor, pérdida de valores y de igual forma una violencia excesiva por parte de las personas que relativamente eran personas conocidas de estas personas. La violencia psicológica también afecta a las mujeres. Joana Aguilar fue golpeada y sacada de su casa con sus dos hijas por su compañero sentimental. Empecé a sufrir de una enfermedad llamada la esquizofrenia. Que los psicólogos me detectan a que tengo eso por mucho sufrimiento, rechazo y abandono. A que sufrí mucho. Pero yo no recibí una ayuda aquí. Hemos emprendido campañas bajo el lema Soy la Primera en amarme, en cuidarme, en protegerme. En donde hemos visitado más de 10 municipios del departamento llevando campañas para que las mujeres bolivarenses tengan pleno conocimiento e identifiquen cuáles son esos hechos constitutivos de violencia de género. Desde el Senado insisten que todo tipo de violencia contra la mujer debe ser rechazada, sancionada por la sociedad y castigada por la justicia. En Colombia el año pasado, el 2019, Medicina Legal hizo 20 valoraciones diarias de posibles casos de feminicidio, de posibles casos de violencia contra la mujer. De los cuales 12 casos al día tenían un riesgo extremo o un riesgo bastante grave. Hay que rechazar toda la violencia contra la mujer y por supuesto, no solamente las penas más severas van a disuadir la posibilidad de feminicidio. En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, senadores insisten en endurecer las penas y prevenir estos lamentables casos.